Hoy me voy al sol porque yo me chamo desde el downtown, debo despertar Bueno, esa es la canción que hubiésemos hecho si no tuviésemos miedo al éxito Pero como lo tenemos miedo al éxito y no queremos estar en el ride con el YouTube Preferimos ser más... pasar más desapercibidas Preferimos lo que... Muy desapercibidas Entonces vamos a hacer la canción de Bizarra con Viro J, que también es un alto temazo Sí, sí, sí Esta Bizarra Music Session tiene mucho flow, no sé qué decirlo Eso lo intentamos, el flow Yo lo siento, tiene mucho flow Nosotras no De las 5 canciones que ha hecho Milo con Pizarra Hacemos la primera que sale en el vídeo Debo despertar Y también El onfit es un guiño a la de fruto Que también nos gusta Me cansé, odio tantas preguntas Agradecer como siempre A todos nuestros sponsors Tenemos por aquí Jugadores inteligentes Intex De colchonetas Y Flashback De música Bastante fatal Gracias a todos por apoyarnos siempre Vamos a seguir con el tutorial Del onfit primero De lo que A lo que incluso a la champa Si haga pero si Este mal es de si mal Os ajusta muy bien La chaqueta, una bomber Nada, así en chica Son diferentes, eh Son naif las dos pero son bombers negras Las bambas blazers Estas de laicia también Y mi super truco para ir a bailar El super peinado que me hago yo siempre Para ir al entrero Que es una semicoleta Y luego esto de aquí abajo es mi pelo suelto ¿Por qué? Porque así tengo el pelo despejado de la cara Y además parece una coleta mucho más tarde Venga, vamos allá con el baile Empezamos con el baile El baile empieza No es un curso de purpurina y está cremado No es un curso de purpurina Deter Pero no son partículas Yo tengo un montón de purpurina Me toca no Soy una delincuente Uy, qué peligro Que lo arresten Dicho esto El baile empieza cuando empieza el primer escribillo Que dice No sé qué Dice Biza Porque es un sample De la Bizaram y sucesión con Eladio Carriol Que él dice Biza Y ha puesto ese trozo el adivino Cositas de ver Cosas de la Bizaram y sucesión con Milo Que no sabías ¿Entonces en esos TikToks? No, 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 no Da mucha gracia Pero no, por suerte no Entonces, estamos así Un poco chulesca Brazo arriba Y prima de tensa abierta Pum Y ahora dice Que nos vamos al sol Y agachadas así Sol Y ahora algo de que le pide adiós O algo así, ¿vale? Entonces, hacemos piso, piso Como señalando arriba Este baile ya vio que le hicieses con chaqueta Porque hay muchas cosas Que le han llegado Como este paso siguiente Dice Entonces, nos cogemos la chaqueta Por aquí Para un lado Y para el otro Vale, y ahora nos destapamos así Como haciendo onda con el cuerpo Y hacemos un pequeñito Para devolver Porque la canción hace de base Po, 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 po ¿Pueso qué? Abro Que cruzo por detrás Abro otra vez Y abro para la derecha Un golpecito Simplemente para quitarnos La chaqueta De aquí en el cuerpo Y un movimiento Hacia delante Y hacia detrás Para adelante Para atrás Y nos vamos hacia atrás Ahora dice algo de niebla Entonces, caminando hacia adelante Así Hacemos así como en la cara Como de lublado ¿Vale? Dos pasitos corriendo Con las piernas hacia afuera Hacia atrás Mirad Así Pum, pum Lo hemos hecho en algún otro Vale Pero me salvé La neblina Lo creveré el alba Vale, y ahora dice La jota del milo Este, vale Entonces hacemos así Como pisando atrás Y volvemos Hacia adelante Tiendo un puñito Así ¿Tú haces eso al puño? Ah, bueno Pero es un... ¿Yo hago eso? ¿Tú qué? Yo hago la jota arriba Y de abajo Queda el puño Para hacer así No, yo hago la jota Y lo voy a hacerlo con puño Es un desastre, de verdad Bueno, pum Manita arriba Libre Y ahora Con talón Dos golpecitos así Uno, dos Y ahora dice algo de la espalda Entonces Como enseñando la espalda Y volvemos de frente Dice honor a la jota Mi nombre Y mi valor Me cura la espalda Se vuelve a repetir El estribillo otra vez ¿Vale? Pero no repetimos el baile Hay trocitos que sí Pero otros que no Y ahora hacemos Pasito hacia adelante Pisa atrás Y pisa adelante Por la izquierda Y dice sol Otra vez Y aquí ahora hacemos así Sol Mirando hacia arriba Como hacia el sol Señalamos arriba Porque este nos sirve Para recolocar la chaqueta Un truco Y así ya tenemos cerca Para cogerla y hacer el down Pam, pam, pam Vale Nos destapamos haciendo onda Y ahora en lugar del baile Hacemos unos saltitos hacia atrás Pisando con la pierna derecha Brazo derecho arriba Y pierna izquierda así como arriba ¿Vale? Entonces hacemos saltitos Tam, 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 tam Y caigo Caigo así, relajado Y ahora hacemos así Dice mi alma Que es lo que vamos a decir Mi alma Y sujetándonos el cuello Hacemos los toques de cabeza A la izquierda Pam, pam, muy secos Y ahora como en el estribillo de antes Nos tiramos hacia atrás Esto es igual Lo de la niebla Para adelante Pam, pam Otra vez Corremos hacia atrás Uno, dos La jota Viene para adelante Y aquí lo que hacemos es Nos quitamos la mano por aquí Yo que se quedó haciendo así ¿Vale? Pisamos Y ahora nos bajamos a tocar los tobillos con las dos manos Subimos muy rápido Y aquí se acaba el estribillo Pero ahora el trozo del rap empieza con unos golpes En esos golpes Nos cogemos la chaqueta Y hacemos un poco de cadena así ¿Vale? Cuando canta va haciendo como unos golpes así como el rollo rap ¿Vale? Entonces nosotras lo que hacemos es Nos... Bueno, yo cojo a ella Tan, 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 tan Esos golpes nos usamos para ir bajando por la mano Eso Cogemos la chaqueta y pum Pum, pum, pum Ahora subimos Ahora nos colocamos hacia atrás otra vez Pum Y simplemente dos cabezas hacia un lado Y hacia el otro Sobre todo lo que se da El truco para que se note más Si no sale a hacer así con la cabeza Es subir el hombro Cuando la cabeza va al lado derecho Subimos el hombro derecho Y cuando va al izquierdo Subimos el hombro izquierdo un poquito ¿Vale? Hacemos onda hacia un sentido Y vuelvo con la cadera Y vuelve la onda Hasta la cabeza Entonces hacemos con piernita derecha adelante Como doble Paso la izquierda como si me metiera el pantalón Y giramos hacia atrás Cada una para adentro Y nos dejamos llevar hacia adentro Ahora como si patináramos lo que fuera Ahora un pequeñito hombro Y caminamos así con rollo hacia el otro hasta que Y ahora nos tocamos como nos hemos encontrado Ahora hacemos como un anda así con la cadera Y mano ¿Vale? Tres Un Dos Tres Y dice algo de piso ¿Vale? Entonces yo como que la voy a pisar Pero no Mira, toma Ya está aquí Oye, estás muy al exit No sé qué te está pasando Me está dando un poco de miedo Me estoy al exitando ¿Será porque se acerca a Halloween? A ver si me voy a disfazar de ti Nos despedimos que vamos a cenar Y a jugar a un juego que me han regalado por mi cumple Y nos despedimos Alotuba Yo Y No Y nos despedimos Y Love Ah Pero no Pero bueno Pero no te acuerdas de hacer esto Eso me dice a mí ¿Sola? No, va, va No sé ¿Qué es verdad? Live Love Venga, él di Youtube A ver Es de TikTok ¿Quién está aquí? Anda ya, mira Me tiene loca Porque en TikTok se ve que su corazón es así Y en Youtube es así Claro Lo siento Pero es que yo esto se sale de mi generación Li Love Alexia Brenda Deja la sesión Conmigo Joda ¡Mol! ¡Los quiero! Y yo Oye, eso nunca lo has dicho Sí, muchas veces ¡Qué bonito! Y yo también ¡Adiós! 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 ¡Adiós!